El Cosi Hostel está situado en el centro de la ciudad de Puno, a 13 kilómetros del lago Titicaca. Dispone de conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Todos los días se sirve un desayuno buffet gratuito. También se ofrece té gratuito durante toda la estancia. El Cosi Hostel dispone de habitaciones individuales, dobles con uno o dos camas y triples. También hay habitaciones compartidas. Todas cuentan con baño privado con agua caliente y limitada. El baño incluye toallas y artículos de aseo gratuitos. Además, las habitaciones están equipadas con televisión con canales por cable y taquillas. En este alojamiento se admiten mascotas de forma gratuita. El Cosi Hostel alberga instalaciones de uso compartido, como una cocina totalmente equipada y un salón de televisión. En la recepción 24 horas se habla perfectamente el inglés y dispone de consigna de equipaje y caja fuerte. Además, el Cosi Hostel cuenta con mostrador de información turística. Hay servicio de lavandería disponible por un suplemento. El mercado central está a 200 metros del Cosi Hostel, mientras que la plaza principal, la plaza de armas, se halla a 300 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.